Muy buenas a todos, soy GreninGain y bienvenidos a Pokémon Zafiro Vidalog Episodio número 18, creo recordar Vale, estamos aquí donde lo dejamos, como digo siempre Que en el Monte Cenizo era, si Monte Cenizo, creo O tenía otro nombre esto, en fin, que podemos capturar Pokémon aquí Nuevo y sería bastante interesante, momento, interesante A ver si tengo Pokéballs, a ver si tengo Pokéballs Porque a lo mejor no tengo Pokémon, Super Bowl, tengo 8 Super Bowl y una Ultra Bowl Vamos, si no se captura el Pokémon que me sale, es que me meto en el videojuego y le reviento a hostias Vale, os iba a comentar que si me escuchabais un poquillo diferente y tal Es porque me he separado un poco más el micro, porque antes se escuchaba como muy ¿Sabes? Y a ver si ahora se escucha un poquito menos o algo así Vamos a cambiar, y si no pues me lo alejo más todavía Pero vamos, yo creo que así tiene que ir bien, después lo veré en la edición de vídeo Y que eso, que el vídeo este lo tendréis que tener hoy viernes Que a ver si me da tiempo a subirlo, espero que sí Y porque después me tengo que grabar más vídeos En fin, vamos allá Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon No hay Pokémon aquí Primer Pokémon de ruta que es un... Execute Execute Eso está randomizado Sí, no, Execute no puede salir aquí Es que no sé por qué me suena de que pueden salir Execute Ah, por cierto Si veis así... Si veis algún cambio en algún Pokémon de nivel o lo que sea, ¿vale? Es básicamente que no guarde la partida, ¿vale? No guarde la partida porque soy retarde Soy retarde, las cosas como son Y tuve que llegar hasta donde estoy Que es hasta aquí el monte cenizo otra vez la ruta esta de captura O el de... no sé si era de fila de... Es que no me acuerdo bien cómo se llama, en fin Onda Trueno, le paralizamos y en teoría Una Super Ball y debería de capturarse Vamos, yo creo que sí Vamos a ir buscándole un mote A ver, un Execute Un Execute, es que no es... no es mal Pokémon No es mal Pokémon un Execute, la verdad Planta Psíquico No es mal Pokémon Tenemos que meter al Salamin, por cierto Porque es que si no... Si no, no sé qué vamos a hacer A ver, cuidado Yo le voy a tirar ya la... La esta de jajas A ver qué pasa Mochila, mochila, Super Ball Super Ball, Super Ballota Capturate, capturate, Execute A la de una A la de dos A la de tres Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Qué cabrón, tío Me ha dejado la miel en los labios ¿Será cabrón? Vale, a ver Mmm... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Por aquí tiene que estar... ¿Dónde estaba el señor este? Mmm... No sé dónde está... A ver, ahora lo busco El comentario Para poner el emote Segunda Super Ball Segunda Super Ball Se tiene que capturar No me den más por culo Por favor, captúrate Venga, captúrate Crack, máquina, fiera T-Rex Mastodonte Número 1 Venga, se va a capturar ¿A que sí? ¡Ahí está capturado! Nice, 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 nice Nice, nice, nice Vale Se va a llamar... De... Artenian Como lleva ñan, ¿no? Que dice ña ña Pues... Curiosa... Curioso juego, la verdad Tengo el yokai ahí, ¿vale? Que me lo compré hace... No sé cuánto Un año O más O más Puede ser No sé cuánto Eh, lo tengo No me lo he pasado todavía Porque así soy de chulo Soy una mierda ¿Por qué no me pasan los juegos, tío? A ver, no es que no me lo pase Es que no tengo tiempo, tío ¿Dónde está la coma esta rara? De este señor Aquí A ver si ca... ¿Te imaginas que cabe el nombre justo? Estaría... Estaría bastante... Nice Que cabiera Que cabiera ya para empezar Porque a lo mejor ni cabe A ver, señor Tío, digo Te pongo de solo Pero no, no soy tan cabrón ¡Dartareo! Darta... Dartacan Dartacan y los tres mosqueteros Eran uno, dos y tres No, pero esa serie que la veía, tío Dartacan Era la hostia eso Hostia, creo que cabe justo, chaval Parece que lo has hecho a posta Parece que lo has hecho a posta Dice, bueno Me voy a poner este nombre Para que, bueno Grenin me ponga Cuando me ponga mote Pues Que quepa justo Y que de puto amo Oye, ¿qué más me podría haber salido? Porque siempre está la intriga esa De qué más podría haber salido Si me sale ahora un Pokémon de puta madre Mejor que Execute Me cagan en su puto Bueno, bueno, bueno Menos mal Menos mal que ha salido un Execute Y no un Goldin Me sale un Goldin Y cierro el vídeo Y cierro el vídeo Dejo el capítulo por aquí, eh Os lo digo Vamos a oír Porque un Goldin esmerde Esmerde total Por cierto Cuidado con Link Se le ha hecho ahí Un daño Cuidado, eh Por cierto Me dijiste Bueno, me dijiste Sí Me dijiste en los comentarios Que Link no se podía usar Para el siguiente gimnasio Lo cual La verdad es que Me da bastante igual Porque no lo pensaba usar De todos modos Yo creo porque A ver Tenía en mente Que lo iba Iba a ser El Extraleveleado Iba a ser El Pokémon Extraleveleado Cuidado No quiero pelear Con este tío Vamos a coger De hecho por aquí Y cogemos la poción Que va a ser una poción ¿Verdad? Va a ser una poción Poción Más PP No Yo no soy de ese partido No, pero La verdad es que No tengo ni idea de política Pero oye Por aquí Por acá Ahora tocaba Bueno, ahora tocaba No Tocaba Pronto la líder Candela Canela Canela Candela Cabeza Cabeza La cabeza Vale Quítate 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 Ahora No se quiera Ah Pringa Vale ¿A dónde salíamos ahora? Si no me equivoco Aquí a la izquierda Estaba el pueblo ¿No? Ahí está Pueblo Lavacaba Aquí había un gimnasio Quiero recordar Me metió en la tienda Quería meterme en el centro de Pokémon Vamos a curar Y vamos a ver No me jodas Que hoy toca líder No, no Hoy no toca líder ¿No? Espero que hoy no toque líder Porque como toque líder Estoy jodidito Voy a mirar los comentarios Que he cerrado YouTube Porque soy medio tonto Vamos a ver YouTube Voy a mirar los comentarios Vale Para empezar Vamos a meter Al Salamence Vamos a meter Al Salamence Porque es crucial La verdad Es importante Meter a este Pokémon En el equipo Y yo creo que en este capítulo No me voy a enfrentar Contra Candela Creo que era Candela Yo que sé Bueno Que no me enfrentar Contra esa Porque quiero No, extra levelear No, levelear Me cago en puta madre Me enciendo el PC Y me encuentro a este hombre Vale Vamos a poner a Salamence Que tiene intimidad Ah, lo tengo en el equipo Este hombre Vamos a mirar Con que nos ha salido La naturaleza y tal A ver si es bueno Es bueno Eres bueno O no eres bueno Vale Clorofila Lo cual está bastante bien Pero claro De eso si tienes La mierda esta del Sol Que no me acuerdo Como se llamaba Mmm 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 Naturaleza serena Mmm Defensa bien Defensa especial No, no Me ha salido mejor En ataque especial Lo cual creo que A ver Es que este hombre Bueno, sí, claro Está bastante bien Porque se apreende Psíquico Y todas esas cosas ¡Uy! Hipnosis De puta madre Hipnosis Ojo, ojo Este le hacía falta Una piedra a hoja Para evolucionar ¿Verdad? Le hacía falta Una piedra a hoja Para evolucionar ¿No? ¡Ah, tío! Hipnosis Reflejo Drenadoras Es que hipnosis Drenadoras Confusión Si confusión Fuera psíquico Estaría mejor Pero oye Yo creo que los Movimientos que tiene Ya de por sí Están bastante bien Porque reflejo ¿Qué hacía reflejo? Porque parece Lo que debil Ah, ya está Lo ataque físico Está bastante bien Está bastante bien Fuera coña Nos puede servir Nos puede servir Vale Voy a meter al agro Tengo miedo Porque como nos hagan Un ataque tipo agua Nos vamos a la verga Adiós Corus Ha sido un placer La verdad Vamos a meterte En la caga de los muertos Pero uff Corus Vamos a ver Fuera coña Ya Vamos a prepararnos Bien para la líder Porque estoy acojonado Porque nos puede sacar Cualquier legendario Y si no es la líder La que nos saca Un legendario Sería un súbito Vamos Que no hay problema En eso Siempre hay un legendario Que me llega a joder el culo En algún gimnasio Vale La verdad es que ha salido Bastante bien La verdad No te lo voy a negar Es posible que en el siguiente capítulo Contra la líder Aunque no está evolucionado Puede que esté en el equipo Ya que no tiene Pokémon De tipo fuego Y sin embargo Si tengo suerte Y me saca Pokémon De tipo agua Que ya Si me lo saca En todo caso Pues a lo mejor Te sacaría a ti A combate Yo creo que lo que voy a meter En el equipo Por la hipnosis Más que nada Pero la hipnosis ¿Cuánto tenía de precisión? Un 70% 80% Pues es que no me acuerdo bien Vamos a ver 60 70 60 60% Chaval 70 Creía yo Estaba pensando También 60 Es que es una mierda Es que es una mierda Eso Vamos a ver Vamos a ver el equipo Lynx Vale Se va a quedar ahí Para extra levelearle Con los súbitos del líder Ya que No lo voy a usar en combate Por lo tanto Cuando vaya a luchar Contra la líder Lo quitaré Y lo cambiaré Por otro Pokémon Que no sé ahora mismo Cual será A lo mejor es Tentacruel Pero ya lo veré Luego Leisupra Que se queda Brian 777 Ey No pero Puede evolucionar Vale Lo que pasa es que Le cancelé la evolución Porque básicamente Quería que lo vieras En cámara Luego Corus Que un Charizard No puede ser Ni de coña Urzica Que está bastante bien Y Salva Que está También bastante bien Vale Yo creo Que de equipo No vamos tan mal A no ser que nos saque ahora Un Este tío está metido aquí Está metido aquí el viejo Viejo Tengo un huevo Pensé que cubriéndolo Con arena caliente En los baños termales Se abriría Pero que va Me han dicho Que sería mejor Que estuviera Con otros Pokémon Tú entrenas Pokémon No Y tus Pokémon Parecen estar en forma Si Eso y se lo va a Manuel Al otro Así que ¿Qué me dice? ¿Llevarías este huevo? No me va a decir Oh no Tienes demasiado Enviame los PC Señora Esto debería ser ilegal No Que si Ahí hay Tijerazos oxidados Yo no digo más Yo no digo más Vale Yo lo dejo ahí Eso debería ser ilegal Por esto Youtube No me va a monetizar El vídeo A ver Ya no monetizo De por sí Pero oye Que Que algo Ahí estamos Por cierto Muchas gracias a todos Por el apoyo Que está recibiendo el canal En serio Estos días que estoy subiendo Vídeos diarios Que también que sé Que es por mi A ver No me quiero dar flores Pero estoy subiendo Vídeos diarios Excepto los fines de semana Que bueno Que me preparo los vídeos Para la semana y tal Y tampoco quiero Reventarme Porque Estoy también Liado con temas Estudios y tal Así que eso Yo Si puedo por ahora Hasta ahora que pueda Quiero decir Voy a intentar O a subir Como estoy haciendo Vídeo diario Los cinco días Lunes, martes, miércoles Jueves y viernes Vale Si algún día No tenéis capítulo Es porque me he muerto No es broma Si algún día No tenéis capítulo Es básicamente porque Estoy Más liado todavía De lo que solo estoy ya Y ahí sí que no puedo Hacer nada Pero oye Si puedo Subo un vídeo Tipo de tres minutos Que será borrado Será un vídeo bomba Por decirlo así Que será borrado Al día siguiente Si he subido el vídeo Para que se enteren Las personas que han Entrado a mi canal Y tal De por qué no he subido vídeo Ese día Aunque realmente Estaría subiendo vídeo Diciéndome que Diciendo que no he subido vídeo Por lo tanto sería Un poco Un poco paradójico ¿No? Pero oye Oye Del huevo este que sale ¿Podéis ponerme En los comentarios Del huevo este que sale? No saldrá una mierda ¿No? Quiero decir Vamos a ver No quiero que salga un Pokémon Que sea tipo Un Torcoar Me sale un Torcoar Y yo lo siento Pero es que le vomito Le vomito a la señora esta ¿A ti también te gustan Los baños termales? Es curioso La gente joven No suele interesarse Por esto Vieja Digo Señora Señora Por favor Por favor Que soy una niña De 10 años O 11 O 12 Entre esa edad Creo que 10 años Así que Cuidado con la ONU Que ahora No es legal ¿Vale? Un picado de oreja Ahí está Salames Es que quiero Ahora quiero llevar al huevo Tío Ahora quiero llevarme Al huevo Bueno no Mira Dejadme en los comentarios Que hay en el huevo ¿Qué hay en el huevo? Oye Sería Estaría bastante bien Que el huevo Se abriera antes Tipo En las aguas termales ¿No? Porque están calentitas Y tal Han tirado los Pedos Ahí los viejos Extraemos toda el agua caliente Que necesitamos Pero la puente No se seca ¿A qué parece magia? Estos baños termales Parecen casi volcanes Los canales de agua subterránea Se calientan Con el magma Y luego Salen a la superficie A la clase Una clase aquí Tijeraso Vale Imagínate A la gente Metieron Pokémon Sí Te voy a meter otra cosa Señora Cuidado Cuidado Vale A ver Bueno Ya lo he hecho YouTube YouTube Ven a mí No es broma No por favor No me metan nada Para meterse Ya se me mete a las viejas No Vale ya Ya paro Ya paro Vale Lo que podemos hacer De mientras Para no estar haciendo Nada Es Farmear Iba a decir Enfrentarnos A los líderes A los líderes Tío ¿Qué me pasa hoy? Que estoy retrasado A ver No me lo tengáis en cuenta Me ha gustado súper tarde Terminando un proyecto Enfrentarnos Vale Nos metemos en el gimnasio Y nos enfrentamos A las mierdas estas ¿Cómo se llaman? A los súbitos Gracias por favor Gracias por salirme Hostia Me cargo la silla A los súbitos del líder Mi mujer Mi mujer está calentando un huevo La tengo aquí Entre las pies En los baños termales Eso me ha dicho Resulta que De la guardería Que sí Vale muy bien Espero que no se me crasee El capítulo Como me crasee Como me dé un crasee O algo O algo ahora Tema Que se me corrompa el archivo Como la otra vez Me voy a volver muy loco Vale Vamos a Link va a ser Que se va a cargar A todios A todios Ya está Esto era Esto es como los teleports En verdad Así que Vaya cuñazo A ver Si podemos enfrentarnos Contra menos entrenadores Mejor ¿Qué? What the fuck? Yo no me acordaba De esto Que te salían aquí La verdad Hombre También me estaba pareciendo Bastante raro Que no hubiera entrenadores El entrenador guay ¿Verdad? Luchar contra el entrenador guay Zacarías Soy mi hijo Lo voy a llamar Zacarías Guao Zacarías ¿No? Como Nidoran Me saca un puto Nidoran Tío A ver Que soy tipo Acero Pero es que soy tipo Eléctrico también ¿Sabes? Es Uff No pero Nidoran es Nidoran no es tierra Nidoran no es tierra Es veneno solo aquí Vale Vale Ya me estaba yo Aquí Haciendo Montándome la película La película del año Doble patada Tu puta madre Tu puta madre Sería muy gracioso Que en vez Doble patada Y me hiciera tres patadas O algo así ¿Sabes? Sería bastante gracioso Chispeamos Le chispeamos ahí Le reventamos la cara Ahí está De un golpe De un golpe Es que está extra Rebeleado Extra Rebeleado A ver Estoy buscando Un capítulo Aquí también En mi canal Que me decíais Otra cosa importante Vale Vale El nivel máximo Es el 28 Gracias por ponérmelo En los comentarios Todo se ha dicho Y que eso Yo me quedé Yo me quedé Ehm ¿Qué os estaba contando antes? Ah sí El apoyo Gracias por el apoyo Del canal Es que a veces Me dan unos lapsus En la cabeza Que digo ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes? Y al final Entre que no hacemos nada Entre capítulo y capítulo Pero no Mira Son El capítulo 16 ¿Vale? Antes De llegar a 20 minutos Estamos contra el líder No sé si eso es verdad Pero oye Ahí está La veo 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 No me lo creo No me lo puto creo Joder El estrés El estrés De lo que quitar a hostias Mira El fuego Subnormal Esta es tipo veneno también Si no me falla la memoria Es que a veces me confundo Que como la evolución final Creo que es veneno tierra Entonces me confundo bastante A ver Debería ser fácil Debería ser bastante fácil Ursarin Me cago en la puta madre No sé en ti Mira Ya está Chispa para todos Chispa para todos Fogonero Mira Fogonero Pregonero A tu madre Venga Toma por culo Que no es pregonero No me acuerdo En fin Vale Yo creo Mira Vamos a entrar aquí Y en teoría Estamos en el líder A ver Soy gilipollas ¿Para qué hablo? Tengo miedo Joder Hemos vuelto Al inicio Joder Soy tonto Soy tontísimo Soy tontísimo Más tonto Y no nazco Más tonto Y no nazco Vale Venga Es que esto es una mierda Como los teletransportes De Sabrina Escuela de Brujas O algo así La de La de Canto ¿Sabes? Es una mierda eso Vale Hemos probado ese Vamos a probar este Vale Creo que vamos bien En teoría Vamos bien Creo que están llamando Creo Me parece que están llamando Pero en fin Me da igual No Tampoco Bueno Este va a ser el agujero Que nos meterá Contra Pito Pito Colorito ¿Dónde? El de abajo ¿Vale? Por Dios Venga Hombre Oh Nice Nice Jugada Ahora Acuérdate tú Acuérdate tú Para volver aquí Contra esta señora Bueno Espérate No claro Si es que quería levelear Minuto 18 Cumplió la palabra Que antes de llegar Al minuto 20 Iba a llegar Contra Contra la señora esta Tío No sé que me pasa hoy Que estoy muy tonto No sé comentar Hoy no sé comentar Hoy no sé cómo comentar Ni nada Hoy estoy Tontísimo Sinceramente Creo que vamos a dejarlo ya por aquí En el siguiente capítulo Ya veréis los Pokémon leveleados Y tal Y no sé que me pasa hoy La verdad Siento si he comentado Bastante mal La verdad Porque lo he notado yo también Y que eso chicos Espero que os haya gustado El capítulo Aunque sea Que os haya entretenido Un poco Mis gilipolleces Mi Mi forma de No saber comentar De hoy Porque lo que ha pasado Y que eso Que nos vemos en un siguiente Dale a like Y suscríbete Dale a like Dejame un like Que a veces os cuesta A veces os cuesta Horrores Dejarme un like Tío Que no cuesta nada Que así YouTube Me recomienda más Los vídeos Y me ayudáis mucho En el canal Que eso Al final no he hablado Ni de que me ha ido bien Esta semana En el canal Ni de la En fin Que muchísimas gracias Y ya hablaré más En el siguiente capítulo Y mejor Más y mejor En el siguiente capítulo Que eso chicos Dale a like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Chau Chau